Y bien amigos, aquí estamos ya acomodándonos, insistimos, lindo clima, atmosférico y también de estos simpatizantes que están contentos con el equipo, ansiosamente este encuentro. ¿Cómo te va Diego? Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un placer, estamos enfrente de un partido determinante, diría que en la construcción de su proyecto, porque el proyecto está atado a lo que pueda pasar hoy. La experiencia es un peña que te dan cuando te quedas pelado, boxeador y filósofo, conocer la historia de Ringo. Ringo y muerte, estreno el 24 de marzo, solo en Tardás. ... ¡Gracias! ¡Gracias! Limpia la cancha ¡Missi! ¡Gol! La torre opina Hay cosas que no se explican Hay que cerrar el estadio Hay que cerrar el estadio Un gol conmovedor Y una pegada magistral Impresionante Pero de dónde sacó ese remate Tiene un cañón en el pie Impresionante Si el arquero la tocaba Lo metía con pelota y todo Le pegó con una masa La pelota salió disparada Nada que hacer para el arquero River Plate Va rechazando Largo Julián Álvarez La robaron Limpico Otra vez con Julián Álvarez ¡Galán! Que pase con más autoridad Le pide todo el tiempo Que se cierre Para que pueda pasar Pero no le hace caso Estefi Pide presión alta Cuando no tiene la pelota Y le pide a que se proyecte Por izquierda ¡Él está! Señoras y señores Habrá tiro de esquina Fue un remate de primera Un poquito más de precisión Y ahora estaría festejando Un colapso Se acomodaron mucho más rápido Que el rival Y conseguir el gol Tan pronto Les allana el camino Para llevar a cabo Su plan de juego ¡Ahí está Ronaldo! ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores Este gol podría convertirse En la clave En la anotación decisiva La torre opina Estiraron River Plate Poniendo el cuerpo La tiene Riquelme Palón largo Ojo con esta Colocar ¡Gol! 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 Un gol extraordinario Levantando la cabeza Sabiendo todo Lo que había que hacer Señoras y señores Necesito Se rompió el partido Hay espacios Van y vienen ahora Verdaderamente Increíble Convierte en otro gol En apenas Uno minutos Esos disparos Son una pesadilla Para los arqueros Estaba muy tapado Y no pudo reaccionar A tiempo Para evitar Ronaldinho Allí el pelotazo frontal Tiro Tiro Colocar La regaló Mames y va Maladona Pelota larga ¡Gol! 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 Le dieron tanto tiempo Para entrarle en la torre Que la clavó el vándulo Y ahora Ahora sí Que encontraron Su mejor ritmo Muy bien en todo Primero en el anticipo Se la dejaron muerta Manza Delante Acá Ahí No sé si con la intención De pararla él Con un toquecito Corto y certero Desconcierta al arquero Y por abajo ¿Qué es Rená? No Baldazo de agua fría Mariano Enmudeció Por completo Profe Chinchetti Me dice que Un abrazo a Guillermo Cuando se le presenta El central Siempre inquieto Le ganó ese instante Y el instante En el área Es todo Allí la tiene Messi ¡Rolandiño! Increíble lo que erró El control se le dejó Del pie de apoyo Entonces No le pudo agarrar la curva Este equipo Está dejando Muchos espacios Y le está permitiendo Al Río Poniendo el cuerpo Perfecto el marcador Lo tuvo de espaldas Al arco Y forzó la pérdida La torre De la mitad de cancha Para adelante En las acciones ofensivas Ha sido claramente Un factor Muy positivo Iba a ser Un golazo Sorprendió a todo el estadio Con un remate potente El arquero Tiene que estar atento Maradona Maradona Colocada 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 Gol Se durmieron Zaguero Arquero Y compañía Señoras y señores Intranquilo Camina de un lado Hacia el otro Charla con sus ayudantes Mientras entran en calor El resto de los suplentes Ya un partido Que estaba sentenciado Pero claro Es un resultado Que duele O bueno Esa combinación De factores Que decíamos Que buena jugada Los dos apoyos Fueron Buenísimos Aquí estamos Acompañándonos Hacia Abilitaba Intenta salir Maradona Abrió tanto el pie Que erró el arco En la torre Es muy difícil Vencer un arquero Que está bien colocado Y con defensores Atentos Para cubrir la pelota Se tuvo confianza Y sacó un fierrazo Aunque salió desviado Nadie se encierra Los dos juegan Ahí está Ronaldo Salva al arquero Señoras y señores Está claro Que quieren aprovechar El desorden Que hay en la defensa El arquero No la pasó nada bien Con ese remate Ahí está Ronaldo ¡Ah! ¡Uy la pelota Se fue volando! Una jugada En cámara lenta Créamelo Atención ¡Riquelme! ¡Palo! Aparece Ronaldinho Se está habilitando Y está ¡Gol! 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 Señoras y señores Está preocupado Por la espalda Les pide que estén Más atentos Bueno Si se combinan Todos estos factores Probablemente Estemos hablando De una exhibición Porque hasta el momento Del primer gol O el gol definitivo El segundo gol El gol de la ventaja Es un partido Absolutamente parejo Lindo partido Desistimos Volvió loca La defensa Durante todo el partido Qué gran rendimiento Y el árbitro Que marca el final Del primer tiempo Señor El equipo doblegó El rival Con un juego agresivo Formulamente No lo dejó llegar A su área Difícilmente Puedan mantener Esa intensidad Durante todo el segundo tiempo Pero por ahora Están haciendo un partido Notable De Bruin Cines El 16 de febrero Y ya está Ronaldo Si mañana Haces el ping-pong En el programa Deben estar ahí Qué bien manejan El contraataque Es muy difícil Neutralizar Una transición Ejecutada Casi A la perfección Así va Abre cancha Ojo conecta Atención Señoras y señores Está muy enojado Con todas las decisiones Arbitrales Tiene un papelito En el que anota Absolutamente Todos los detalles Más atento al papelito Que dan indicaciones Un gran partido Que estaba sentenciado Pero claro Es un resultado Que duele Bueno Esa combinación De factores Que decíamos Qué buena jugada Los dos apoyos Fueron buenísimos Lo de hoy Es impresionante Ya convirtió Cuatro goles Alguien lo va a parar Se duerme La regaló Mano a mano Que va La pelota robada Maradona Sacó lo que Hoy la pelota Se fue volando Contra el palo izquierdo Es como que una ola Lo levantó Y ninguno llegó Por la pelota Que se fue cerca Del palo izquierdo Una jugada En cámara lenta Créamelo Situaciones como esta Hay que hacer Hay que hacer en un contragolpe La indecisión Y la falta de criterio Terminaron diluyendo Para colocar El Navaldón El Navaldón se la tiró para afuera 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 Allí el córner corto Allí el córner corto Allí el córner corto Fouden A colocar Allí está Abre el juego Quiere escapar de la marca Lo logra Va primero Va directamente a voltearlo Y le mete el manotazo arriba River Plate Señoras y señores Penal Referí ¿No lo tocó? ¿No lo tocó? Veamos por qué Ahí le cambia el ritmo Me metea Sí, lo tocó Ahí Bueno, ahí no lo muestra Pero primero que hizo Levantar la cabeza El problema es que la defensa Quedó muy mal parada Hubo una falta de comunicación Y de concentración ¡Gol! Señoras y señores Ahí lo ven Este hombre juega con toda la tranquilidad del mundo Un gran recurso técnico para engañar al arquero Parecía que anunciaba la dirección del remate Y a último momento se la cambió de palo Y a último momento se la cambió de palo ¡Gol! 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 Gracias.